...participada, es decir, que se ha hecho un documental profesional sobre lo que pasó. Bueno, le preguntamos también al compañero Javier Ocaña, ya sabéis, la autor jefe de Cinemanía. Dentro de 600 metros continúa por N874. Sí que había curiosidades, no sé si cosas raras, pero bueno, digamos que el primer director encargado de realizar la película era John Flankensheimer, que es un señor muy bueno, un director muy bueno, y bastante mayor que en el año 2003, casi cuando se iba a empezar a grabar la película, pues se murió, directamente se murió. El siguiente encargado... Continúa por N874, 12 kilómetros. Un director bastante profundo, de ideas religiosas, muy marcadas, que era un perfecto director para hacer una película, digamos, una buena película, no tanto a lo mejor una película comercial. Él hace la película, la rueda entera se la enseñan a los productores, y los productores no les gusta nada, les espanta directamente, dicen que es una cosa demasiado oculta, entra en la familia oculta, y que prefieren, que quieren más sangre, quieren más sangre, más ligeras, más terror de usar y tirar, digamos. Y terminan despidiéndolos y robándolas de nuevo en un 80% de la secuencia, con otro director, que se llama Marlene Harling, que sí que es especialista, pues digamos, de cine de acción y cine de usar y tirar, de fin de semana, y es...